Un tos avena, Kirby es rosado Un tos avena, porque Kirby es adorable Un tos avena, Kirby es rosado Un tos avena, porque es adorable Inhalo sus enemigos, y lo logro de después Kirby está tan feliz, porque él es rosado Acá viene Kirby a Metanite a proteger, porque a él lo ataca el rey de DD Con un golpe de espada de JDD, que triunfo es Acá viene Kirby a Metanite a proteger, porque a Metanite ataca el rey de DD Con un golpe de espada de JDD, que triunfo es Un tos avena, Kirby es rosado